Hola amigos y amigas de Polimateando, yo soy Bruno Segura y fíjense que hoy les quiero recomendar un libro que a mí me ha gustado bastante, es este de la antología ilustrada número 1 del pequeño gran escritor. Es un libro que es bastante interesante su historia, déjenme se les cuento. Empieza todo con la idea de alguien llamado Jazz Casillas, que en 2010 se le ocurrió, ah y si generamos una convocatoria para que los niños puedan escribir cuentos, y miren, en 2014 Jazz Casillas y un equipo de trabajo lanzaron esta convocatoria pero a nivel municipal en un municipio de Jalisco, y oh sorpresa, así lo describe el mismo Jazz Jazz Casillas, aquí en la parte de la entrada, le llegaron demasiados cuentos, muchos, muchos, así que tuvieron que elegir de entre esos cuáles iban a publicar, eso fue en el 2014. Al siguiente año, 2015, se pudieron extender la convocatoria a más municipios cerca del inicial, y para 2016 recibieron apoyo estatal del estado de Jalisco, y entonces ahí fue donde, wow, les llegaron miles de cuentos. Y al año siguiente, no, para el 2017 ellos reciben el apoyo de la nación, ya de México, entonces esta convocatoria se vuelve nacional. Y esta es la antología ilustrada de muchos de los cuentos que han mandado los niños, es la 1, porque también existe otra parte que es la 2, aquí vienen 25 cuentos, entre las dos generan 50, por poco se cae. Y bueno, este es del editorial El Gran Escritor, y bueno, también gracias a esto han logrado generarse otra convocatoria que es el Joven Gran Escritor, que ya es para niños de mayor edad, porque la convocatoria del Pequeño Gran Escritor es para niños de entre 7 y 12 años, y la del Joven Gran Escritor es de entre 13 a 17 años. Para 2018 ellos ganan el premio WeWorks Creators Awards México, que era el premio de, que los nombraban entre los 22 creadores más importantes de México. Entonces es un libro con mucha, es un libro muy valioso. Y bueno, les cuento cómo fue que lo conseguí este libro. Pues fíjense que en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la edición 2019, tuve la gran oportunidad de entrevistar al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, a quien le mando un cordial saludo. Y bueno, en la charla me platicó que si quería uno de estos libros y yo acepté con mucho gusto, ¿no? Y bueno, de los cuentitos que más me gustaron. Bueno, no cuentitos, de los cuentos. Es este, el de la mosca valiente de Zoe Lidl. Y otro, que aquí está, es el de... el de Gui y sus animales poco tradicionales de Daniela Fernanda González. Y este, que es el del tiburón eléctrico, que creo que es un apodo, es Camilonchi, y bueno, estos son de los libros que a mí más... de los cuentos que más me gustaron. Y quiero que nos comparten en la página de Facebook de Polimateando, que también se las voy a dejar en la descripción, cuáles son los libros favoritos, bueno, los cuentos favoritos de esta antología ilustrada de los cuentos del Pequeño Gran Escritor. Y si ustedes tienen interés en participar en la convocatoria del Pequeño Gran Escritor, les voy a dejar el link aquí en la descripción, para que no se queden con las ganas, porque entre más niños escritores seamos, más podemos enriquecer el mundo de la literatura. Y yo creo que también se ha de sentir muy bonito el... que te publiquen un libro. Así que los invito a que visiten la página de El Pequeño Gran Escritor. Y bueno, hasta la próxima.